y ustedes se estarán preguntando qué es esto del precooking y bueno básicamente es una función que tiene el gatillo electrónico que tengo instalado que es el titan versión 2 de la marca gate esta función lo que hace es comprimir automáticamente el resorte después de cada disparo y pues en palabras de ellos lo que hace es que brinda una reacción de gatillo similar a lo que sería un arma real y en realidad si se siente diferente disparar con esa función activa pero tiene el problema que esto desgasta rápido los internos de la réplica y bueno ya después de esta explicación pasemos al gameplay y lo voy comentando rápido muchachos rápido rápido y después de recuperarme de esta caída que fue más dolorosa de lo que se ve les cuento de qué trataba la partida nuestra misión básicamente era defender tres puntos donde habían unas bengalas que ellos tenían que encender y así dar por tomado ese punto también estaba usando una mira de aumento pero no me estaba acoplando muy bien a ella definitivamente no soy para llevar miras de aumento así que en medio de la partida decidí cambiar a mi mro tradicional de punto rojo listo bien aunque estaba teniendo problemas de alimentación con mi proveedor ya estaba sintiendo la diferencia y la respuesta de gatillo mucho más rápida con el precook inactivado ya está eliminado está eliminado está eliminado está eliminado Mientras volví al respawn, aproveché para cambiar el proveedor a los midcats de KWA y adiós al problema de alimentación. Se lo pegó al palo, con las conectas. Para que se hagan una idea de la respuesta de gatillo, esto que acabaron de ver no fueron ráfagas, eran disparos en semi. Ahora sí, aquí les van un par de ráfagas. Apoyo va por su derecha, por su derecha va corriendo un apoyo. Se sigue moviendo, se sigue moviendo por derecha el apoyo. Snipe, Snipe, está ahí en la baranda de Bambúes. Está en la baranda de bambúes Ya lo veo Tanque, tanque, pilas Arriba a la derecha En los bambúes ¿Cómo? Este es de nosotros Ya en este momento Habíamos perdido uno de los tres puntos Pero seguíamos aguantando En los últimos dos Y pues ya estábamos replegando Bastante al equipo contrario Hacia su base En cuanto al pre-cooking Siento que para mi estilo de juego En ráfaga es demasiado Pero igual es una opción Que trae el gatillo Y pues quería probarla Siento que simplemente Con el gatillo puesto Ya tiene una respuesta De disparo mucho más rápida Así que igual Creo que me cagaré Sin activar el pre-cooking Para cuidar mis internos Y bueno Eso ha sido todo Por este video Nos vemos En una próxima ocasión Me ha habido ya Y me ha跟 Raconte soldiers Son 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 ¡Gracias!